¿Ah? ¿Para eso me esfuerzo tanto? ¿Para que te comportes como un adolescente? Me da igual. ¡No me salgas con eso! ¡Te voy a romper el cráneo! ¡De cualquier modo nunca uses el cerebro! ¡Cállate, anciano! ¡Soy un campeón! ¡No haría escándalo si no fuera famoso! ¿Qué habrá pasado con Aoki? Imagino que anoche lo rechazaron y está llorando como una niña. ¡Ya sé! ¡Hay que llamarlo para burlarnos de él! ¿Por qué tengo que llamar yo? ¿Hola? ¡Ay! Perdón, número equivocado. ¿Quién contestó? Odio aceptarlo, pero él se burlará de nosotros y tuvo suerte. ¿Con esa monstruosidad? ¡Eso es peor que te rechacen! ¿Qué tal? ¿Habla Aoki? ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Dame un segundo! Tomando en cuenta la evidencia, seguro pasó la noche con él. ¿Pasó la noche? ¿Entonces durmió en casa de Aoki? ¿Esto solo puede significar una cosa? ¿Sí? ¡Habla Aoki! ¡Ni me importa! Empezaré a entrenar. ¡Hola!